1, 2, 3 No vuela No vuela Ah, ese si vuela, mira Uy, ese no vuela Y se cae ¿Alguien se conoce aquí? ¿Es ese avión? No, 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 no ¡Begisela! ¿Quién fueron los aviones ganadores? El Titanic, el Titanic Es que fueron los aviones ganadores Pero como no reconozco el nombre, no sabemos qué Sí, se puede poner